Nuestras vidas son como un jardín, tu vida es como un jardín, y nosotros somos la tierra, tú eres la tierra. Así que nuestras vidas producirán de acuerdo a lo que nosotros decidamos sembrar en ellas. Si nosotros decidimos sembrar buenos frutos en nuestra vida, buenos pensamientos, buenas emociones, una buena vibración, vamos a traer buenas circunstancias a nuestras vidas y vamos a encontrar el sabor y todo ese sentido que de pronto le hace falta a nuestras vidas o que a veces sentimos porque a veces sentimos que nuestras vidas no tienen sentido. No es que tu vida no tenga sentido, no es que nuestras vidas no tengan sentido o no es que tu vida no vale nada, no, tu vida vale mucho y tú tienes mucho sentido en tu vida. Solamente que no se los ha encontrado o no le hemos encontrado su sentido en nuestras vidas porque estamos sembrando mal, no estamos sembrando los frutos que debemos sembrar en nuestro jardín, en nuestra tierra. Recuerden que en el principio Dios creó al hombre, al ser humano de la tierra, por ende el ser humano por naturaleza es tierra, es barro, es polvo y la tierra da lo que se le siembra. Si usted le siembra buenos frutos, buenos frutos da, pero si la tierra no se trabaja, la tierra lo único que va a producir es maleza, monte. Así mismo sucede con nuestras vidas, así mismo sucede con el jardín de nuestra vida, así mismo sucede con tu vida. Si no le siembra buenos frutos, si no trabajas en tu tierra, si no te preocupas por limpiar tus pensamientos, por cambiar tu mentalidad, por cambiar tus emociones, por reemplazar tus emociones negativas, por emociones positivas, por cambiar las emociones de odio, de engaño, de chisme, de instrumentación, de envidia. De envidia, reemplazarlas por emociones de amor, de paz, de admiración, de agradecimiento. Si cambiamos nuestros pensamientos negativos de pesimismo por pensamientos optimistas, nuestras vidas van a cambiar porque nuestras vidas cosecharán lo que le estemos sembrando a nuestra tierra, a nuestra propia vida. Recuerda, tu vida es como un jardín y tú eres la tierra y tú decides que sembrarle a tu vida. Si quieres cambiar tu vida, si quieres encontrar el sentido a tu vida, entonces preocúpate por lo que piensas y por las emociones que estás sintiendo, que estás vibrando, que estás atrayendo a tu vida. ¿Qué es lo que estás transmitiendo? ¿Qué es lo que sale de tu corazón? ¿Cuáles son las palabras que salen de tu boca? ¿Cuáles son los pensamientos que salen de vuestra mente?